Ahora sí, transmiten en vivo. ¿Cómo están amigos? Seguimos con la transmisión en vivo. Un saludo para toda la gente de Canal Radio y en YouTube. Y te hablas en Igual Salsa, chicos y chicas. ¿Dónde estamos? Y ahora me encuentro en la avenida Washington con José Galvez en La Perla. Y vamos a degustar uno de los mejores potajes del Perú. Nos encontramos con la señora María. Señora María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doña noche. Aquí señora. Aquí pues me han recomendado este lugar. Me han dicho que la comida es agradable. Mi amigo, el chiqui, me ha atrevido emocionado para hacerle un video para YouTube. Vamos a probar este rico potaje. ¿En base a qué nos tiene lo que nos va a servir? Anticucho y pancita. Combinado de 10 soles. Lo riquísimo. Vas a probar ahora. Ya. Y vas a regresar siempre. ¡Ah, su madre! ¿Qué trae por 10 soles? ¿Qué trae por 10 soles? Viene pancita y dos palitos de anticucho. Riquísimo, delicioso. Ay, ay, ay. Con su risito. Con todo. Échame todo, échame todo, por favor. Échame todo. Mira, chiqui, enfócame acá. Esto está en Washington con Galvez. Miren ese ajícito, se ve pero sabroso. Y una poquita cremita también, ¿no? Cremita arriba. Claro, échale cremita a la papa, la papa, la papa. Eso es. Eso es. Con la vestida y la mamá, chiqui. Uy, miren. Toda la... Vamos a ver, para mí. Ahora sírguense usted. A ver, chiqui. Señora María, ve, traemos por acá, chiqui. Mira, ven, ven. Señora María, cuente, ve. ¿A qué hora está lleno el local aquí? ¿A qué hora está lleno? Parte de la ocho está lleno. Lleno, sí, parte de la ocho. ¿A partir de las ocho? Sí. ¿Y qué es lo que más venden aquí? ¿Qué es lo que más hay en la esquina? Acá tenemos santicor, chiqui, panquita, arrachi, combinado. Hay alisa, hay... 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 Hay hamburguita. ¡Arriba, Perú! Comida peruana. Comida lentamente peruana. Los santicorrisos del corazón. Así que vamos a probarlo, chiqui. Vamos a probarlo, ven por aquí. ¿Vamos a probarlo, señora? Vamos a probarlo. Saludos, amigos, para el canal radio y en YouTube. ¿Cómo están estos santicorrisos, amigos? ¿Cómo están? Riquísimos. Riquísimos. Vamos a probarlo, chiqui. Ay, 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 chiqui. Mira esto. Ay. Vamos a sacarlos del palo porque la verdad que estos santicorrisos se comen con la mano. Vean esto. Vean esto, chiqui. Vamos a probar el rico y delicioso... Bueno, a mí me gusta comer con la mano, chiqui. Ya, yo como con palito. Mira ahí. ¿Un palito? Sí. Ay, mamá. No sabe lo que se quiere. A ver, para probar uno, eh. Hágalo, chiqui. ¿Qué tal? Mira esto, chiqui. Son dos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está el negocio? ¿Ah? Ahí está, delicioso, amigos. Vengan, amigos, acá. Agarles con Washington. Señor María. La señora María. Mira lo que prepara, chiqui. Enfoque cómo prepara, señora María, chiqui, por favor. Mira, chiqui, esto. Son chulis. Mira. Con aquí... No. No sabe lo que se quiere. Un manjar, chiqui. Un manjar. ¿Cuál es el secreto, señora? Señora, ¿cuál es el secreto de los anticuchos, chiqui? ¿Secreto? ¿Secreto no se puede decir? El secreto está en mano. El secreto está en la mano. Pero bueno, sin sumo fresco, ¿no? Claro, fresco, fresquitito. Yo siempre he preparado, fresquitito. Tenemos chicha, también morada. Mira. ¿Y el queque? Tenemos queso aquí para todos los gustos, para todos los sabores, sobre todo la comida peruana, los anticuchos, que tradicional, aquí en el Perú, en el mundo. Está en Washington con la perla. Ven aquí. No se lo pierdan. El precio está al alcance de los bolsillos. Amigos de YouTube, te saluda, anyway. Suscríbanse al canal Rai, que acá le tenemos rica y diviciosa comida peruana. Si no, pregúntale a la gente, chiqui, señor. ¿Cómo está la comida aquí? Buenas. Cuéntame, cuéntale un poquito a la gente de YouTube, este, este, Borique, estos muchos. ¿Ya cuánto tiempo tiene aquí? Tiene años, María tiene años. ¿Qué tal, qué tal? ¿Chévere? Buenazo. ¿Lo recomiendas a la gente? Por supuesto. Venga, ¿a dónde? ¿Gochitón con? Guachitón con José Galvez. Ay, ya está llegando la gente, chiqui, y yo sigo comiendo, chiqui. ¿Qué le parece? Mira, otro vasito más antes, escucho. Mira, mira esto, chicos. Vamos a enfocar un poco la calle para que la gente se ubique. La gente está llegando. ¿Cuál es su horario, señora? Señora, el horario de sesión. Ya es a 12, 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿A las 12 se acaba todo? Sí, acá a las 12. Pero ahora puede ser que hasta la 1, porque a la 1 es el toque de queda, María. ¿Se ve? Ah, ya. Señora María. Se le iría a la 1. Señora María, la gente dice que se queda hasta la 1. ¿Ah? Ahora vamos a enfocarle acá los... A la 1, pues, a la 1. Los precios, los precios, chiqui, los precios. Ahí está. Miren, amigos de YouTube, miren los precios al alcance de los bolsillos. Miren, te escucho un palito, 3 soles. La brocheta, un palito, 3.50. Porción de molleguita, 7 soles. O sea, mira, pues, chiqui, es una ganga acá con la rita comida. YouTube, que de leito acá. YouTube, que de leito, mira. Que vengan todos. Que vengan todos. Ya la gente está llegando, miren, chiqui, miren, miren. Vayan dando pedapoco. Miren en moto, en carro, miren esta, la gente en la motocicleta. Nos vamos despidiendo. No, también, chiqui, espérate un ratito. También venden moliente, ¿no, señora? Moliente también. También es moliente. Y pichas moradas y maracoyas. Vaya, amigos de YouTube, tremendo manjar que me estoy comiendo. Estoy disfrutando, de verdad que no me canso de comer, chiqui. Ahí está. Ahí está el chéveronquín. Ahí está el sabor así. ¡Arriba, Perú! ¡Vaya! Amigos, de verdad, hasta con dos tenedores como. ¿Qué te parece? Tenta. Uno para levantar, el otro para comer, tú sabes. Suscríjense al canal porque le tenemos más sorpresas, más cosas. ¿Sí o no, chiqui? Se viene en sorpresa. Tenemos ahí a Corazón Serrano. Mira, chiqui, mire esto, chiqui. Bailando con Amy White Salta. Vaya. Sabroso. ¿No te mola chicha, chiqui? ¿No es una chicha chiqui? Sí. ¿Qué te parece, amigo? Está con chicha morada que también es tradición del Perú. Por los anticuchos, es una chicha, imagínate. Hay que disfrutarla. Miren, Galvez con Washington. Galvez con Washington. ¿Qué está en la chicha? Está pero sabroso. Vamos a continuar comiendo, chiqui. ¿Qué está pero? Señora María, un poquito de cremita, por favor. La papa, señora María, por acá. Bueno, señora, vamos a pedirle permisión. Invita a la gente a que ven aquí a comer. Chiqui, guachito, con maravilla. Invita a la gente de YouTube. Invitamos acá que llegan a comer rico anticuchos. Y lo único acá, la Perla, todo el mundo conoce riquísimo. Vas a encontrar comidas ricas. Acá hay anticuchos, alitas y molientes al paso. Chimpón. Callao. Y con una bailadita. Tiki, tiki, tiki. Taca, taca, taca. ¡Agua! ¡Gózalo!